¡Hey, hey! Uno, que es este de aquí, para farmear las monedas Super Despertar Porque estaba un poco complicado, pero ahora ya tenemos nivel 90 El nuevo Super Despertar, 5 estrellas y demás Así que ahora nos vamos a enfocar en una estrategia en el canal Para superar el piso 3 muy, muy fácil Y el equipo que estaremos utilizando va a ser, denme un segundo, vamos a poner esto Este de aquí que ven en pantalla con Sariel, con Kyo, Gouter Verde y en la banca Dead Peer Equipamientos que llevo con los personajes son estos de aquí De esta manera, ahí está el Sariel Acá tengo a Kyo, sobre todo porque Kyo, ya que regresó la colaboración King of Fighters Como una parte 2, y tenemos disponibilidad de tener su reliquia gratis Está buenísimo, así que este equipo me gusta muchísimo Y lo recomendaría que lo estén utilizando Así es como llevo a Gouter, tal vez si lo tienen con ataque y daño crítico es mejor Pero no es completamente necesario y al final Gouter Verde El mejor equipamiento que le puedes poner es VA Defensa, así que lo llevamos así Y este es mi Dead Peer como tal, que también da igual porque nunca debería llegar al campo La comida que voy a estar recomendando va a ser comida de ataque 100% comida de ataque Y ya saben los artefactos Estaría bueno que lleven este de aquí, que es el conjunto que pega muy fuerte en single target Y lo demás que te dé mucho, mucho ataque Así que empecemos En este primer turno, o en esta primera fase del piso Lo que vamos a hacer es quemar full cartas que son en área Así que estas de aquí, no nos interesa Y vamos a guardar todas las que podamos de single target Que es ataque único, como este puño de Kyo O la carta de Sarie, que también es el single target Para la fase 2 de este piso Así que, bueno, más o menos Más o menos lo que nos va saliendo por aquí Ni tan mal, ni tan mal No nos podemos quejar Vamos a rankear en este caso a Kyo Y vamos a atacar de esta forma Bien, 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 bien Y no nos debería tomar mucho tiempo Ahí está, pega muy, muy fuerte Casi 430.000 Dejamos a dos vivos Pero ya en este turno que tenemos Si o si pasamos a la siguiente fase Así que Nos preparamos Ahí está Esto de acá va a ser más que suficiente Y con esto ya deberíamos pasar 100% El RNG no siempre va a ser el mismo A veces te puede complicar un poco más Pasar a la siguiente fase A veces un poco menos Pero da igual Igual nos va a alcanzar el tiempo Para poder hacer todos los intentos De la moneda de super despertar Del farmeo En la media hora que nos dan disponible Así que ahora que llegamos a la fase 2 Esto no nos viene muy, muy bien Pero vamos a pegar de esta manera Vamos a Ir De esta forma Rankeamos a tener un puño nivel 3 de Kyo 252.000 Nice 100.000 con una carta nivel 1 de Sariel No salió otra Así que está muy, muy bien eso ¿Qué tal grito? ¿Qué tal grito mete este bicho? Ya está Nos pega Vamos a sobrevivir 100% Por eso ahora no nos preocupamos Y ahora Rankeamos a nuestro Sariel En este caso Vamos así De esta manera Vamos Ariel Y listo Con eso lo derrotamos Aproximadamente ¿Qué nos tomó? Dos minutos Eso es lo que debería tomarte Aproximadamente A veces va a ser más, más rápido Así que en este caso Nos demoramos un poco Dos monedas por despertar Y pasamos a farmear nuevamente Y terminamos No dice 12 Como tal Porque Se me crashó la aplicación Entonces se borraron Por así decirlo Intentos Pero de todas maneras Salieron 3, 3 y 2 Monedas en esos intentos Queda una suma de 6 Más estos 17 Que son de los 9 Que si pude hacer De manera continua Más 2 Que son de Llenar la barrita De aquí atrás Para conseguir monedas O por despertar Así que como mínimo Como mínimo Se puede conseguir 25 monedas Y si tienes Mucha Mucha Muchísima suerte Puedes conseguir hasta 36, 38 monedas De super despertar Sin tener que estar Reintentando Para que tengas Algún tipo de RNG Disponible o específico Para que puedas sacar Estas recompensas En el piso 3 Así que si tienes Disponible Estos personajes Para hacer este equipo Recomiendo que los utilices Para que hagas este piso Si no Puedes usar la antigua estrategia Que también ya tengo en el canal Y que la dejé linkeada Al inicio de este video Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Quedamos con tiempo De sobra Para terminar El torre de reloj De la eternidad Y farmear El piso 3 De las monedas Super despertar Así que recomiendo Muchísimo nuevamente Como decía El equipo Dar un agradecimiento especial A 10 Lucas Que con él estaba conversando Para ver Que también funcionaba Y demás Y al final Me decidí traerlo Al canal Así que ya lo saben Muchísimas gracias Para él también Con eso me estoy despidiendo Si el video te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos estamos viendo En el próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 ¡Suscríbete al canal!